¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video quiero mostrarles y enseñarles cómo hacer un maquillaje súper fácil, que parezca que está hecho por un profesional y con productos que tenemos en nuestra casa. Así que, iniciemos con el video. ¡Hola, hola! Así, como por arte de magia, y ya regreso. Para las cejas yo uso esta pomada de aquí, que es de la marca Atenea. Y miren que la tengo súper acabada. Uso más que nada estos dos tonos. El negro lo uso en mí siempre y antes usaba mucho el marrón y ya no lo uso tanto. Y bueno, vamos a iniciar con nuestros ojitos. Yo los voy a acercar así un poquito para que ustedes puedan ver un poquito mejor cómo voy a hacer mi ojo para mostrarles así y que ustedes puedan verlo perfectamente. Así que, acérquense. Ok, amores. Así un poquito más cerquita ya pueden ver perfectamente lo que vamos a estar haciendo en nuestros párpados. Así que, vamos a iniciar. Vamos a pasar a aplicar un primer o un corrector. Yo en este caso voy a estar usando un corrector. Y este es el Bye Bye Under Eye de la marca Ear Cosmetics. Ahí está. Y este lo voy a estar aplicando en mi mano. Porque es que este corrector es súper, 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 súper más claro que mi tono de piel. Y es un poquito pesado, entonces lo voy a estar calentando en mi manita con mi dedito. Y una vez ya esté como calientito, voy a pasar a aplicarlo. Y voy a pasar a difuminarlo con una brocha. Lo que vamos a hacer con este mismo corrector es que vamos a limpiar lo que es la parte de abajo de nuestra ceja. Ahora voy a tomar una esponjita y voy a pasar a dar toquecitos para difuminar bien. Son sombras individuales que tenía aparte y vamos a estar usando esas sombras. Así que vamos a iniciar. Con este tono marroncito de aquí. Y ese tono lo vamos a estar aplicando a toquecitos en lo que es nuestra cuenca de loco. A mí me gusta aplicarlo a toquecitos porque de esta forma como que posiciono el color. Y lo voy a estar llevando bien hacia adentro para tener como marcado todo esto. Una vez ya tenga posicionada la sombra, lo que voy a hacer es que voy a difuminar. Como ustedes pueden ver que no estoy apoyando tanto la brocha, sino que solo estoy como medio tocando. Perdón si miro hacia este lado, pero es que ahí puedo ver si estoy enfocada. Y como ustedes lo están viendo en el video. Y con esta misma brocha voy a estar aplicando este tono de aquí. Que es un tono más rojizo. Es un marrón más rojizo. Y un poquito más oscuro. Y este lo voy a estar aplicando en esta zona de aquí. Cuando ya no tenga nada, casi nada de producto en la brocha, lo voy a estar difuminando hacia esta parte de acá afuera. Y vamos a irle dando intensidad dependiendo de como nos vaya gustando el maquillaje. Si lo queremos más intenso, menos intenso. Eso ya va en cada quien. Yo lo quiero un poquito más intenso, así que me voy a bajar a este tono de aquí. Que es un tono más morado, pero no es tan morado como el de arriba. ¿Sí ven? Que es como un marrón más moradito. Con un subtono más moradito. Pero no es tan frío, sino que es un poquito como... Es como un tono neutro. Y lo voy a aplicar justo en esta parte de aquí, pero no tan arriba, sino que aquí. Como para que se vea el degrado. Ahora voy a pasar a dar un poquito más de intensidad. Y voy a pasar a tomar a este marrón de aquí. Que es un marrón neutro, pero es mucho más oscuro. Que en los tonos que hemos estado usando anteriormente. Y este lo voy a aplicar justo en esta parte de aquí. Para oscurecer. ¿Sí ven? Que aunque yo lo haya aplicado, se ven todos los tonos. Y ahora vamos a limpiar de nuevo nuestra brocha. Vamos a limpiarla súper bien. Y vamos a volver a tomar el primer color que tomamos. Que es un tono más clarito. Y vamos a pasar a difuminar esta línea de aquí. Para que no se vea tan intenso. Como ustedes pueden ver, como que estoy apenas, apenas tocando la piel. Y eso me va a ayudar a difuminar mucho más. Y me ayuda mucho tomar el pincel desde esta zona de acá atrás. Porque de esta forma no coloco mucho peso. Voy a tomar otra brocha que esté limpia. Y voy a pasar a difuminar de nuevo todo esto. Ahora me voy a ir a esta sombra de aquí. Que es como duocromática. Es como dorada. Pero con rosita. No sé. Es súper rara. Pero es muy, muy, muy bonita. Y la voy a aplicar así. Sin aplicar nada más. Voy a aplicar solo lo que tomé con mi dedo. Y la voy a aplicar dando toquecitos en lo que es nuestro párpado boy. Voy a tomar un poquito en una brochita así como lengua de gato. Y esto me va a ayudar a tener un poquito más de precisión. Y voy a tomar de nuevo la brochita con la que difumine. Y voy a pasar a difuminar esta zona de aquí. Para crear como el difuminado entre la sombra mate y la sombra con brillos. Y como ustedes pueden ver yo siento que necesito un poquito más de intensidad en esta zona. Así que voy a tomar una brocha como esta. Una brocha como esta. Que me va a ayudar a ser un poquito más precisa. Y voy a tomar la sombra marroncita. Que es como con un subtono más moradito. Y lo voy a acercar un poquito más a esta sombra de acá. Voy a limpiarla y voy a tomar la sombrita más oscurita. La marrón más oscura que aplicamos en la parte externa. Y la voy a aplicar. Aquí lo que estoy haciendo es posicionar las dos sombras. Y voy a volver a la brochita de difuminar. Y voy a difuminar de nuevo estas líneas de acá afuera. Y así pues ya está listo nuestro maquillaje. Voy a hacer el otro ojo y ya regreso. Ok mis amores. Ya tenemos casi casi completos nuestros ojos. Yo quiero darle como un toquecito más de brillito. Para que se vea como más creado por un profesional. Así que un maquillaje caro. Por así decirlo. Y yo creo que voy a estar usando estos brillitos de aquí. Que tengo de la marca Quejel Javive. Y voy a estar usando este doradito. Ustedes pueden ver. Esto es glitter mis amores. Lo bueno de este glitter es que no necesita pegamento. Porque él ya trae su propio pegamento. Así que vamos a estarlo aplicando. Y ahora vamos a pasar a hacer nuestro rostro. Voy a pasar a aplicar un fijador. Y esto lo que va a hacer es que me va a ayudar a que todo esto se una. Y mientras se seca el primer que hemos aplicado. Vamos a continuar con nuestros ojos. Y vamos a tomar exactamente los mismos colores que habíamos tomado antes. Y vamos a aplicarlos en orden. Voy a tomar primero este de acá. Este es este marrón clarito de acá arriba. Y lo voy a aplicar. En toda la línea de pestañas. Inferiores. Voy a pasar ahora a este tono de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Pero no lo vamos a llevar tan adentro como este. Ahora voy a pasar de nuevo a este tono moradito de acá. Y voy a tomar por último este tono de acá. Voy a aplicar pestañas postizas y ya regreso. Ok mis amores. Espero les haya gustado. Este tutorial está súper fácil de hacer. Y si ustedes tienen alguna idea de algún tutorial que quieran que yo les haga. O algún maquillaje. Déjenmelo saber en la partecita abajo en los comentarios. También no olviden seguirme en mis redes sociales. Que en la pantalla van a estar apareciendo durante todo el video. Y también en la caja de información están los links para que vayan directamente. No olviden suscribirse en la partecita abajo. Picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación. Cada que yo suba un nuevo video. Y no siendo más mis amores. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.